Yo, esto es uno cortito, y el bien es tu pepe está muy pequeño Escribí mil canciones en un sueño, cuando las recuerdo las grabo y se las enseño Sueña, ya, 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 ya En tus películas te ves, te ves, quítese las gafas en 3D Tú solo sueñas, ya, 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 ya Es lo que te creo al revés, bebé, 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 bebé Es lo que te creo al revés, bebé, bebé Es lo que te creo al revés, bebé, bebé Es lo que te creo al revés, bebé Quítese las gafas en 3D Unos sueñan mucho, otros sueñan poco A veces cuando sueño ronco, se me cae el moco Por tener tantos sueños, a mí me dicen que estoy loco A veces pienso que vivo en un sueño, adentro de otro Que sigan soñando, que quieran mis sueños rotos A veces sueño que te rapo el pelo Que te arranco el co-colo, te metas con mis sueños Y aunque a veces sueño un poco, déjame soñando Que soñando, no veo todo lo otro Sigo soñando yo Ah, ah, ah A veces los sueños se convierten en pesadillas Y tú que sueñas, estás despierto y se te cae la babilla Eso que sueño en vez me mal apuesto, su mente no limpia Y aunque me está el cerebro adentro, jubla va vajilla Es solo y soñando, me ponen las zancadillas Si ponen tropiezo es porque no me pilla las millas Estando a platos del mar, mirándote la sombrilla Sin siquiera haber pisado la orilla Yo tengo un alma, si la alegra ríe, si la pisa chilla Sigo soñando yo Pa' que se viran, no les servirán Pa' donde se irán, la felicidad Soños que se van, y no llegan a nada No deje pa' mañana Sigo soñando yo No puedo evitar Como respirar, queda suspirar Esos sueños que Soños que se van, y no llegan a nada No deje pa' mañana No deje pa' mañana Bebe, 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 bebe En tus películas te ven, y te ven Quítese la gafa en 3D Yo solo sigo soñando Pa' que se viran, no les servirán Pa' lo que siguen, pa' donde se van, y no llegan a nada No deje pa' mañana Sigo soñando yo No deje pa' mañana No deje pa' mañana No deje pa' mañana No deje pa' mañana